Airee! 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 Yo! Yo! Un morro al acarreo! Quien esta quemando? Vamos a quemar! Dios! A mi esta quemando muerta por ahí! Sáquenla! Sáquenla! Por si te pide la brasa! Eso! Eso! y a ver si está imposible vamos a hacer una capillotada listo de la madre ¿para qué? arriba los textos dicen yo arruino y dice arruino guamira los cachorros que bonita chupalosa la cantada se parece un amorcito que no puedo ni olvidar no 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 con mi padre, con esta cancha que comienza la pincha escarcha viviendo. También para toda la raza de Monterrey, México, para toda mi raza de Houston, Texas, algo puede gustar, que quiero algo feliz en él. Música 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 ¡Oh, dios, oí, ¿de qué? ¿Dónde está el momento de ir a la noche? ¿No? ¿De qué? ¿O es en el reto? ¡Uh oh! ¿He went to go Wii? ¡Sí! ¡You guys are having a good time tonight! ¡Make some noise! ¡I know a lot of people are there, pero I wanted to thank you guys so much Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.